¡Esa pelota se estrella en el traveseño! ¡Le ha pegado un sopa tos! ¡Gol! ¡Coloso! El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. ¡Otra buena pelota! ¡Qué bien que están jugando! ¡Viene y le pega! ¡Gol! ¡Le ha pegado un pase! ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! ¡Le ha pegado un sopa tos! ¡Gol! ¡Gol! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy.